Viva la vida, nos sigue la fiesta, las manos en la cintura. Interpretar los sueños es de gran utilidad. Permite entendernos y conocernos mejor a nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de soñar con arañas. Con 400 años de historia, la araña sigue causando aversión y temor. Para algunos interpretadores de sueños, estos arácnidos son sinónimo de bienestar, prosperidad, crecimiento profesional y personal. Pero son muchos los tipos de sueños con arañas que contienen significados acechantes y síntomas de malos momentos en la vida. Soñar con arañas negras. Tiene marcada la negatividad desde el mismo color. El negro, que preanuncia problemas personales, de pareja y de trabajo. Tal vez el esfuerzo realizado no está orientado en el sentido correcto. Soñar con arañas negras puede preanunciar que hay alguien cerca tuyo dispuesto a traicionarte o provocarte un daño. Soñar con arañas blancas puede indicar que te encuentras en un momento en el que ya has superado un problema y has encontrado el equilibrio y la paz interior. Por otro lado, el color blanco en sueños también simboliza los deseos inalcanzables. Así, soñar con arañas blancas puede significar que, gracias a la creatividad, estás consiguiendo cumplir sueños que considerabas imposibles de realizar. Soñar con arañas grandes puede interpretarse como que te están manipulando en todo lo que intentas hacer. Debes prestar atención a las personas con quien hablas y quienes te rodean. Cortar las relaciones que no sean beneficiosas. Soñar con arañas pequeñas. Esto puede estar relacionado con que, paso a paso, quizás de forma lenta y con pequeños avances, estás consiguiendo crear aquello que te propusiste. Si aparece una tela de araña o una picadura, su significado es el mismo. Soñar con muchas arañas. Si soñamos con muchas arañas y son grandes, esto significa algo negativo, algo propio del victimario que nos acecha desde su telaraña. Ahora, si las arañitas son muchas y de escaso tamaño, el sueño podría revelar miedo a pequeñas cosas de la vida. Soñar con arañas, pero sin sentir miedo. Las arañas tienen la virtud de ser muy laboriosas, perseverantes y pacientes. Este sueño podría indicar un tiempo en el que el soñador le convendría enfocarse con perseverancia en los detalles de su trabajo para lograr grandes metas. La araña tiene un número de la suerte en los sueños. El 35, siempre. Si soñamos con muchas arañas, el 17. Y la tarántula trae suerte con el número 79. ¡Viva la vida! ¡Viva la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Gracias!